bienvenidos una vez más a su programa visión rdn en esta edición visión rdn tras las cámaras con la conducción de ariel lara que es quien les habla bajo la producción de josefa diáqueta detrás de cámaras entonces aquí en esta sesión de visión rdn tras las cámaras bastey backstay pronúncielo como usted entienda que el mensaje se entienda claro no importa que machaque el inglés no importa no importa que lo hable fluido pero que llegue la codificación del mensaje entonces nosotros concatenar las ideas intercambiar impresiones y llegar a un punto donde todos busquemos una idea general a base de mis conocimientos de sus conocimientos y vamos a aprender esto de aprender cada día es aprender entonces señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal visión rdn activen la campanita para que le lleguen las notificaciones siempre se lo enseño visión rdn está bueno el enfoque ya detrás de cámara se ve bien ok entonces esto es sin corte esto es sin edición esto es sin nada aquí las equivocaciones son constante no es justificado una cosa no es haciéndolo al natural es sin sin tanta perfección que yo digo una palabra 70 veces de esas 70 con un corte para enseñárselo ustedes no hombre señores no hay tiempo para no dar las informaciones recuerden que nosotros estamos en el canal 26 de claro altís y 22 de astel cari visión canal 26 lo domingo a la 10 de la mañana ya tenemos más de un millón de visualizaciones como programa de panel o sea con contenido de panel que ustedes saben que difícil cuando no es música cuando son otros temas porque aquí se viraliza también tú yo me quito la camisa y literalmente me en cuero eso se hace mirar pero aquí es el contenido si al contenido no al sonido apóyenme en esa campaña quien ustedes escuchen por ahí con eso lo copió de aquí porque lo que habla esta fecha entonces señores vamos al tema hay un tema muy interesante que está haciendo un análisis político de Nayib Bukele y ustedes dirían concha por ahí ariel le ha dado para Nayib Bukele no él está haciendo muchos ejemplos claro en el salvador señores ese joven ha hecho una revolución en ese país con una mentalidad muy abierta entonces yo estaba pensando algo con Nayib Bukele que ya todo el mundo conoce su gran capacidad también con el periodista y escritor que es presidente en estos momentos él es comunicador también presidente en estos momentos de Costa Rica Carlos Avarado Quesada pero es más conocido como Carlos Avarado y también está Nayib Bukele son ejemplos de juventud de la juventud empoderada a nivel mundial ¿por qué lo cito? porque son personas que han cambiado o están cambiando los rumbos de sus países por ejemplo cuando hablamos de Centroamérica tenemos que hablar de los países que lo componen que son Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua son los países que componen América Central ya hemos visto presidentes muy emblemáticos que han salido de América Central un ejemplo como fue el caso de Noriega y esos casos pero si un ejemplo nosotros citamos El Salvador un ejemplo y Guatemala aún están en proceso de cicatrizar heridas a causa o causada por las sangrientas guerras civiles que convulsionaron en los años 70 y los años 80 pero nuevo temor han llevado a asesinatos políticos en estos países como fue lo de candidatos presidenciales guatemaltecos y aunque en El Salvador ha habido varios asesinatos vinculaciones con la Mara ya se ha iniciado un proceso democrático desde que Nayib Bukele llegó al poder en El Salvador han cambiado muchas cosas vemos un ejemplo en el mismo Nicaragua que este país particularmente enfrenta los procesos de democratización y asimilización de la cultura práctica pero las heridas pasadas de la guerra civil que sus ejercicios democráticos carezcan de alta credibilidad señores pero ha llegado a consolidarse en Costa Rica pero ahora en el caso de Nicaragua sigue constantemente sigue constantemente en una política autoritaria eso es para definir algunos dando una pequeña pincelada del sistema político de América Central que es el caso ya como le dije Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua lo componen entonces cuando vemos a Honduras que parecía en vía de consolidar su democracia hasta el golpe de estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya que estuvo aquí en el país el 28 de junio del 2009 28 de junio para rectificar la fecha 28 de junio del 2009 vemos ya el caso de Panamá que tras la dictadura de Manuel Antonio Noriega y la invasión de los gringos que fueron allá y se llevaron a Noriega ya todo el mundo sabe el ejemplo de Noriega el militar de militares vinculado vinculado al extinto capo Pablo Escobal con el cartel de Medellín el poderoso cartel de Medellín en esos tiempos enemigos del poderoso cartel de Cali encabezado por los hermanos Orejuela que dominaban luego de la muerte de Pablo Escobal más del 80% del envío de la cocaína a los Estados Unidos este cartel luego es heredado por el cartel Norte del Valle ya todos sabemos los actores que estaba Juan Carlos Ramírez Abadía alias Chupeta Wilbel Antonio Valera alias Jabón que es personificado en el cartel de los sapos como el cabo Don Mario todos esos todos esos grandes capos del narcotráfico pero es otro es otro caso yo lo que estoy hilando para llegar a la idea ¿me siguen? entonces vimos ya el caso de Panamá que se está restableciendo ahora Costa Rica se muestra como la gran excepción de esa región señores según los datos promedio promedio un índice de democracia de 8.7 en el año 2018 lo que lo califica como un país en plena democracia el único en Latinoamérica además de Uruguay señor o sea ha tenido gran crecimiento democrático ya abolió el ejército disfruta de una calma política con los partidos políticos que se alterna el poder de manera pacífica y democrática no este matadero de chivo que hay aquí no este matadero de chivo sin cabeza no se alterna en el poder de una manera democrática porque la democracia y la paz impera en Costa Rica gracias ahora más al cambio que le ha dado Carlos Alvarado Quesada señores ustedes deben ver un ejemplo Carlos Alvarado Quesada y él nació en el 80 en 1980 porque no importa el tiempo largo no importa el tiempo corto sino la mentalidad para cambiar las cosas le dio un giro ahí está los datos están ahí una de las regiones más violentas del mundo porque per cápita la muerte ahí es algo desatrozo por eso hay que resaltar también a Nayib Bukele entre Nayib Bukele y Carlos Alvarado pueden encabezar un frente o hacer una federación de países de Centroamérica lo pueden encabezar no unir todos esos países porque si le digo unir los países le voy a hablar disparate porque hay diferentes religiones hay diferentes culturas eso no hay forma de hacerlo el que diga eso es un loco como aquí que pretendieron una vez una idea que no no tengo no tengo la veracidad de sí en sí de la idea pero se decía o se rumoraba que querían unir la República Dominicana con Haití algo totalmente desatrozo porque dos culturas no se pueden unir dos idiomas diferentes no se pueden unir ahora tú me dirías pero la federación rusa Stanley unió todo pero son rusos independientemente un país de 12 millones de kilómetros pero con más de 200 millones de habitantes pero todos hablan el mismo idioma y todos tienen la misma religión aunque tienen diferencias ideológicas entonces señores el comentario ya va por lo siguiente que reconocemos el liderazgo de Nayib Bukele como se ha manejado reconocemos el liderazgo de Carlos Alvarado Quesada presidente de Costa Rica para encabezar esos países en una federación de países no no que sea un solo país sino una federación de países entonces yo quiero decirle que se suscriban a nuestro canal Patreon ahí abajo para ayudar a los demás y hasta la próxima a los demás Gracias.